Bienvenidos al canal cabrón, gracias como siempre. Hoy día estamos llenos de gente, así que todos los juleados están poniendo cara de hueco. Están todos los hueones. Están todos extasiados, salió contra-ataque. Hoy día a muchos les fue como el hoyo. En una caja salieron 3 hueones, una caja de kit de lanzamiento, así que calculen. El hueón tiene que jugar a su loto. Así que hoy día estamos con Jorjito, el que siempre sale en los videos hablando. Y tenemos una puesta hoy día, hueón. Los display, los display. Se vienen los display después y vamos a hacer un unboxing de dos cajitas, hueón. Ya que yo no soy auspiciado, así que le tengo que pagar mi cajita, hueón. Como buen trabajo o no. ¿Cierto, hueón, es que le regalan 4? Y nos copian de ahí. Oye perro, a los que vinimos, hueón. Si me sale un Ixdrasil en la caja, mi socio dijo que iba a ser un Mabon. Un mamón de dominio, sí. Y ese video lo vamos a hacer aquí video. Con Hugh, Rubial19 y muchas páginas que todos ustedes conocen. Va a ir a un nuevo canal. ¿Alguien más da alguna recomendación de página? Y bueno, la vamos a hacer otro canal. ¿Alguna recomendación de página porno a la gente? No. La sin idea. Este hueón se jala al ganzo con el foil de las cartas, hueón. Jota, como siempre agradecerle a todos los buenos que ven nuestro canal. Saludar a toda la gente de Santiago que ya nos están siguiendo. Se van a venir más sorpresas. Vienen más torneos. Vamos a tratar de grabar más... ¿Cuántos son unboxings? Ya que no... Como les digo, yo no tengo plata para estar comprando un montón de guayas. Ni dar premios, pero... Los videos se hacen entretenidos para todos. Gracias a la comunidad que todos nos cooperan. Así que... Bueno, ¿algunas palabras? Eh... Puta... Puta, eso principalmente. Hemos tratado de ver todo el contenido que podamos hacer durante el tiempo. Con las dificultades que por lo general tenemos. Y haciendo ego, que no somos auspiciados por Mito Leyenda. Así que conseguir los productos para hacer cualquier cosa. Nos cuesta calidad de plata. Principalmente a él, que es el que pone la moneda en el... Así que la vamos a pedir a todos los jugadores, cabrón. Todos los putos son en la cabrón. Una vez que este, weón. Eh... Así que no, igual vamos a seguir más video entretenido. Seguir en más duelo. Eh... Ahora el meta va a cambiar, igual. A solver más lento. Mucho más lento. Llegaron las promos. Llegaron todas las cartas promos. Llegaron los virgiles. Llegaron las promos del pack de batalla, weón. Llegaron junto con contraataque. Hágase cargo, weón. No, no. No publiquen weas si no las tienen acá, weón. Oye, sí. Ese es un comentario que les quiero tirar directamente a Mito, weón. No... No destapen la olla meses antes de que hagan las weas. Porque después les pasa esto, weón. Un mes. Y les queda... No, más dos meses. Más dos meses fue la wea. Weón, ya van como dos meses anunciando al Viquilio y al Dante. Ah, pero... Anunciarlo sí, weón. Me refiero, el pack salió en... Dijeron salió en abril, al final. Sí, weón. Y después... Supuestamente llega a final de mayo, weón. Sí, weón. Hagan esas weas, weón. De verdad que no lo hagan porque después dejan a la gente esperando, weón. Sí, weón. Mucho tiempo fue la wea. Sí. ¿Alguien quiere sumarse al video? ¿Alguien quiere grabar? No, no, no. Ya, ven pa' acá, weón. Ya, ya, ven pa' acá, weón. Ven pa' acá, weón. Ven pa' acá, weón. Ven pa' acá, weón. No, el video no va, weón. Te tenéis que agachar porque Arizni se le viene el pelo. Apoyito, weón. Apoyito al ilegal de la comunidad. Venga, weón. No, 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 no. Lo están viendo así, ya después... Ya. Les va a llegar, no. ¿Alguna guerra con el staff de mitos para la gente, weón? ¿Para con Raúl? ела together. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahn ¿Con Raúl? ¿Qué fijo? ¿Alguna succionaba con Raúl? No, casi no. No. En el caballo iba a pe mode. Ven Este... ¿Con los dragones? Con los dragones no lo hizo. Si. ¿Con la mano, ven? ��...? ¿Con las pr onceesadas? ¿Con las pr onceesadas? que no se da un agro un control cosa que el agro termina que hay que ver Don Virgilio llego por fin me llego canoa la wea llego el wean perdoname pero os voy a echar a perder la camara weon con tanto foil esta bonita la camara esta bonito pero no lo podéis ver directamente mira esta wea lo podéis usar de chaleco y el dante de gole si te falta de la carretera saco mi Virgilio por ahí viene el unboxing así que seguimos con el video tengo que editarlo para que lo editen tenemos que entregar los premios a los jugadores así que vamos a ver que sale ahí están los premios todos suculentos sobres una emperatriz para el primer lugar otra emperatriz que se va a sortear entre los primeros lugares y esta se va a sortear entre los entre los que no tuvieron ningún lugar corta el lado y seguimos con el unboxing el cuadrado de pausa ya que todos están subiendo unboxing nos podían quedar en menos bueno mira las tres cartas mira se ve bien daño o no para ver que muestren las cartas hay que ver las puestas creo ahí se vende bien miren las cartas promo no queréis romperlo esta carta de mierda la odio pero la puedo vender el renacimiento sombra el renacimiento sombra en imperio ahí ya bueno ahí están las cartitas que vienen las cartas promo que vienen por las cajas así que ahora vamos a empezar a abrir su parecita y se viene la puesta lejos ¿que lado te queda ahí? ¿comunista o facho? ¿comunista o facho? ¿comunista o facho? yo me quedo facho yo me quedo comunista sale pinochetista culiao jajajajaja este juego me va a ayudar a abrir la caja y vamos que saca puros troncos 5 troncos recuerde el link de la silcia 5 troncos ¿quién ganó acá? en mercar mucho mejor hay que dar la puerta así en mercar igual es bueno el otro era hora de dominio uuuuuh uuuuuh ya 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 ictrasil aceitin uuuuuh igual buena no hay esta carta para que la reditaron porque ya pero no hay que dejarla wey no hay que dejarla wey la vamos a dejarla una pichetina una pichetina es mala una valletta No, Jorge ya viene la lenta. Dos seguianos, esos son míos. Dos seguianos podrían ser. Si, pero no, ordenando la chayita o no. Le van a decirle la chayita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Mira que empolvió! ¡Oh! ¡El pelado! ¡Dursarazo! ¡El infaltable, ween! Volvió el pelado Brazor, Dursar. Ahí Azule, ween. Ahí Azule y Roja. Ah, no, no, pero déjalas todas juntas la chayita. Hay muchos weos separan ahora aún. Se va a perder mucho tiempo. Hasta ahora, vamos. El pelado Brazor. ¡Chao, todos! ¡Chao, viejito! ¡Oh, un pacanito, ween! Un avance. ¡Oh, mira! No es malo. Gente que juega a diluvio y Knackler. Hoy día caer en diluvio universal en el sellado incluso. A mí me cayó, ween. Nunca, ween. Un avance salió. Esta carta yo todavía no entiendo por qué. No, esta mierda así que es cáncer, weón. Sari, weón. ¡Quiero bárbaros! Por favor. Ya vos, otra Ragnar. Está en escaso. ¿Y todavía no salió R? ¿No? No. Tengo miedo, weón. No salimos uno. ¡Ah, no! ¡Oh, mira! ¡Cacha! El sobre venía al revés, parece igual. Ahora es cuando la carta viene al revés. Y viene cargado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Biblioteca, weón! Biblioteca eterna. Justo, weón, no tenía biblioteca. Así que ahora tengo biblioteca. Otra tía. Y un aceite. Y esta weón que me hizo bolsa del torneo. Urnabu. Urnabu, que se ve más lindo que nunca. Aunque la mano... Esa es 600 de papel, weón. Está viendo que este sale poco. Sí, Urnabu sale poquísimo, weón. Y a mí me quedó acá, weón. Esto aquí quedó bonito, weón. Como la otra acá. Ahí se ve. Pancho se va a asomar a tu ventana en la noche, weón. Con esta weón. Jajaja. Un ultradalastro. Ah, bueno. Salió un sumo. Puta ya, un caballero errante. Bueno, vale. Vale algo todavía. ¿Cuál? Sumo sacerdote. ¡Uh! Este sobre está pesadito, weón. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 No, nada. Papsucar. Weón pensaba que era alguna mierda por el foil, weón. Pasaba viola como otra carta. No salió Thor. ¿No han salido Thor? ¡Ojo! Ojo, weón. Una caja no es buena ni cargada si no te salen mínimo cuatro Thor, weón. Jajaja. A este weón le salieron... No, weón. No, traes los sobres. A Alex le salieron dos Thor y le salieron tres weón. Creo que hoy no va a salir uno, weón. Gracias a Alex por regalar los Thor. ¿No ha salido? Ah, sí, salió, weón. Salió el... El Gilgamesh. Uh, don't fuck for uno. Ya, ese era mi último sobre. Puta, weón. Uh. ¿Cuánto te queda, Eric? Pero... Me falta un aceite que me salga... Y seis felices, weón. Que no se da una otra dar, weón. ¿Ah? Tenemos uno... Igual, hermano. No. Esta, los últimos dos... La caja no ha salido tan mala... Pero no ha salido buena. Tampoco ha salido buena. No, pero... Es que... No, no, no. Es que no, en realidad, mira... Una UR por caja tampoco... Una UR por caja es caja mala. Bueno, otro macanito, weón. Ya, bueno, al menos. Sí, weón. No salió nada. Ah, sí, salió nada, weón. Y salió una biblioteca y un aceite, weón. Hostia, weón. Voy a ir armándote la base bárbara del tiro, weón. Sí, ¿no? ¿No salió el Calegrinzo? ¡Ah! 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 La Turboro se suicida con esta weón. De todas formas. No sé, weón. Igual sirve la weón, weón. Para la Turboro debería servir, weón. ¡Ah! La Turboro se suicida con esta weón, weón. Sí, weón. ¡Ah! ¡Ah! Es para hacerse de cagar. Bueno, resumen... Esta es contra la Turboro, weón. Resumen de 3... 3 megas, ¿cierto? ¿Dónde está comprando? Estas vasos en megas. 3 megas, 4 milenarias y una UR. 4 milenarias y una UR. Igual me salió poca UR, weón. Pero salieron buenas milenarias, encuentro yo. Fueron de las... No salió tan malos. ¿Estás armando la base bárbaro, Julio? Y las reales no... No fueron tan malas, tampoco, weón. ¿Cuántos paganos? Dos? Dos paganos. ¿O Scalagrin hizo uno solo? Sí, weón. Scalagrin hizo el maleta rarito, weón. Bueno, hay que contar que en el kit de lanzamiento me salió el Ragnar. Sí. Y te salió la City, que he visto, y la City igual está escasa. Sí, weón. Me salieron buenas cartas, por lo menos no la puedo cajar, weón. Vamos por la segunda caja, weón. Dale. Sí, weón. No me rompan la caja, weón. No, weón, weón. Comunista, weón. Ya, 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 ya. Dejó dentro de mano a Chayot. Puta, la weón de la gente de Querida y de Brasil, porra. Y acá estamos. Comunista, weón. Segunda oportunidad. Oiga, esa weón que antes fue a la weón, weón. Ya, 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 ya. Tírate por el comunista, weón. Comunista, weón. Comunista, weón. Ya, hombre, culiado, weón. ¿Qué? No, no, no. No, deja la weón. Puta, el weón. Jajaja. Jajaja. Segunda vuelta. Ya, a ver. Ya, ya, ya. Emmerwin. Empezamos. El puro guerrero. Empezando con que... Este, weón, está tranquilo. Te toca al guerrero, weón. Gilgamesh, hay bendición. ¿Qué es el sobre, weón? Ya. Vamos a echar el Papsucal. Ah, venían un par de barbaritos que uno, weón. Ya, Juanito Lampton. Oye, ese, weón. Seis que vi me cagas, ese, weón. Te compro el... Te compro el Lampton al kilo. Eh. Te compro el Lampton al kilo. Oye, weón. Qué onda sacada, este, weón. Esa cagada de... Igual en lanzamiento le salió casi todo, weón. En lanzamiento le salió casi todo este, weón. Ya. Papsucal, aceite de oliva, incinerar Namu. Oooo, weón, weón. Este es el tercer aceite de oliva que le faltaba, weón. Bueno, yo venía por Loro, eh. Ja, 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 ja. Ya, el pelado Brazers. Wafo igual no lo he visto mucho, así que bueno. Rafa, acá. Turururu. Turururu. Ahí está la cumbia. Ulf, ¿no? Otro más. Otro más. zinho todavía estáЕНiado�ota, po. Ni 누�rtas, po, weón. ió. Vamos a ver ne nonurta. Oye, está el tercer paga no, weón. Buenas, weón. 쉬. Buenas. Oye, este la caza. Por acá, acá está. No, pues ahí la saco. Me voy dando la casa, la saco. A ver, ¿qué más? Mira, hay más guerreros, po, weón. Y más guerreros. Ahí, ahí, ahí. Yo tengo la base guerrero completa, po, weón. La vendo a kilos. Eh, la vendo por kilos. Cuántos kilos me envía. Y salió el Trausco, weón. Ja, ja. De vuelta a la fiesta Otro culiao que igual sale por kilo Estas mega Ya salió una UR, cierto? Si, voy con dos mega Cuantos sobres quedan ahí? Cuatro? Quedan cuatro, igual quedan? Uh! 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 Yggdrasil! Yggdrasil! Montezuma! Un ravistin! Algo es algo, algo es algo La biblioteca Leonor otra vez Igual sabes que no salieron muy cargadas las cajas Con la UR, salieron poca Depende de la caja Freyabo weon Hablan de Dolly Por doble Freyabo, Freyabo No, y ganó Zore y le salieron puliendo al caja Oye, a mi no salió nada weon En el lado que elegí yo Errante ya, no hermano Que me queda un Zore Tengo muy mala cuea weon Ya, estos son los finales Dios Tengo muy mala mierda a mi weon Que al ultimo hay? Uh! Uh! Jorjito va a sacar Idrasil Jorjito va a sacar Idrasil Iggdrasil! 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 Weon! Ojo! Que en las dos cajas Toda la UR que sacó este maricón se las saque yo weon Ya me lo sacaste Idrasil Dale conchetuari Cuantos me dejáis en la biblioteca weon? No se weon, ahí voy a ver, tengo que ver si consigo las mierdas que me faltan Weon, la biblioteca única Me refiero a los bárbaros Si no hay... Sigford no me salió ni una mierda No me salió mercaderos tampoco Oye donde esta mi chaya weon No no, esta Vamos a ver, no se te falta Bueno, todo bien cool unboxing weon Igual salieron altas Oye weon, pero fue bueno que se lo oí decir Justo al final Igual resumamos lo que salió por cajas O sea lo que salieron en las cajas Para los dos últimos son? Si weon Te salió buena caja igual cierto? Te salieron 3 weon? Si, 3 No me salió una creo por cajas weon No te salieron 3 2 weon en una caja y una en la primera Eric te cambio el troco por un almuerzo junio Ya? Ya a ver, resumamos En dos cajas Salieron 3 ultra reales Salieron en la primera En la primera salió solo Gilgamesh Y en la segunda caja salió Yggdrasil y Namu Yggdrasil fue el último sobre Y la Namu fue el cuarto o quinto sobre Si bueno, por ahi weon Así que ya, en frecuencia nos tocó la peor caja posible Fue por 3 Pero en independiente frecuencia fueron 3 y 3 Yo diria en mala en UR Pero en milenaria salieron y un 4 salieron muy bien Si, ya en mega reales salieron 6 3 y 3 si no me equivoco En caja 3 y 3 por caja Ahora, salieron 2 aceites de oliva Que parece que es el oro con habilidad con mas frecuencia que hay Porque a mi me salió aceite de oliva Este weon le salió aceite de oliva en el pack Y ahora le salieron 2 mas Biblioteca eterna, parece que tampoco es tan rara como pensamos 1 por caja Es que no es que sea rara weon Si no que el tema es que todas las necesitan Que es una carta que todas las van a querer Y esta mierda que en 2 cajas salio una no mas weon Que ya le gachamos la frecuencia o menos Esta wea igual La ola de fuego es escasa weon Si no y la ola de fuego creo que es la mega real mas escasa Y trabusco por lo menos no ande intoxicando cajas weon Por muy basura que sea no van a encontrar miles de estos Bueno por lo menos salieron puros Puro tronco Me salio el dolorito Y salio el... Puta pero ya registras y te coliabos Para desintoxicarte el robo Pero... Lo mejor de todo salio el legendario Y traes el... Muy bien Buscando lo que llamamos todo el rato Llegó así que Jorge Marradito Ya tu sabes Viejo Ahí si No mentira weon Somos mas viriles y machos Somos heterosexuales por elección Si chupamos chupamos como machos Oye weon la carta que tengo que aceptar que quedo preciosa es esta wea Para que ciudad dorada weon La ciudad dorada? Creo que nunca la habia visto tan buena esta carta weon En general fue de los mega y quedo super bueno con esos puerdes dorados Hasta incinerar que bonito weon Espera Volviendo a los bárbaros weon El turbatila Si Se vienen Esas weas son tuyas weon Ah esas weas son tuyas weon Paganito Ulfendar Uy verdad faltaron las cartitas No la cambiai Osea lo mas destacable Sacaste los tres paganos al menos Son los bardos Unamu que rarisimo weon Creo que sacaste dos Kalaganison Si 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 Más bajo No da el destacable Saibramana Thor Destacable Lo mas destacable de la caja El todo poderoso Thor Ahí tu bendición weon La verdad ahí tu bendición Si Rasta rarito Si Esta wea Sandra Tres paganos Tres paganos Tres paganos de dos cajas Kale Gaimson La que da runa Knackler Bueno de los caballeros Podríamos rescatar Percival 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 No pero para caballeros John Lanton y Guido Lanton Yo los pondría como destacados Otro escala Otro escala Ahí salió otro Percival Bueno el Sam Zulima nunca deja de ser una buena carta Sigue siendo ahora una carta Y ahora que se ve mejor que nunca la wea Si bueno Eh bueno el Dubs El Dubs La Dafa que yo esta viendo que no salian Si que buena ahí Bueno Pachucal igual lo estan jugando harto últimamente Si No se la carta es buena Osea ahora que a morir Que bonita Pachucal en todo caso Si no Pachucal Una de las cartas que tiene mejor foil de todo Pachucal de vaca Anser antes wea Aparte el foil era que eso Los colores Los colores eran mas opacos Pachucal Salió la base Eterno completa wea Osea Eterno Que bueno No tenia idea que salia un Fast Pro wea Igual duero Que bien sacado de Fast Pro wea Eh resumen No compren caja ya Esta cabro Comentario anexo Esta wea Que antes weón salia de Aquilo De hecho un cabro en Castro Abrió 4 cajas Y le salieron 4 incendiar el mundo En Midgard No voy a decir su nombre No nadie va a decir su nombre acá Porque weón quiso cortarse el pico como por un mes No no Yo no compro caja Y ahora es rarisimo weón Es rarisimo que te salga un incendiar el mundo Si yo no encuentro que esta bonita porro inicial no weón Para nada Pero es mas mala que el natri la weón El puro dicho que sale Surt Weón es muy rara Pero es un desprecio de cartón en esta edición Si weón Es que esta wea pudo ser de Osezcaio Pero es que Y con la frecuencia que tiene Que incluso son sellados Quien va a ser esa wea Y esta wea que yo no me explico por que mierda la reeditaron weón Porque reeditaron todos los caballeros po Pero Weón Camelot se matan 2019 Por que weón Por que Si Entonces preguntémonos igual a Artur Preguntémonos Percival John Lanton Por que Ya eso si Mira no es que esta bonita es tan podria weón Si Y tiene experiencia que no es única po Y la puedes buscar con salada Claro Si Un vaso rasarra además con una de esas rinde Ya viejo Estaríamos con el video Estaríamos muchas gracias por vernos en nuestro canal weón Tengo muy mala huea en los sellados y en las carras Weón todas las R de sus cajas se las saque yo Todas Si bueno No pero igual yo me rage hoy día con el kit de batalla Osea del Del lanzamiento Que del lanzamiento Para mostrar las cartitas que me salieron weón Weón Tres UR De UR en dos cajas Bueno me salió Espérame yo lo voy a mostrar Sig for Ragnar Si weón Salió Sig for el Ragnar Y lo mejor que rescato hay el aceite Y una Sigrid Con Sigrid Ah pero la Sigrid ahora es real Si no pero ese fue el sobre que me salió Caché en el sobre weón Va a ser bárbaro en el sobre Va a ser bárbaro en el sobre Si bien Lo ideal son los kits Porque son más consistente Los kits vienen más cargados Si weón Y vienen más random igual weón Si weón Si weón Todavía no me explico como salieron Otra rale en una caja de esas weas Pero weón Están con protectores Si que no se aprecia mucho el foil Pero se han subir bonito Que bueno Que bueno Que bonito el foil de Ra weón No que Ragnar Te lo oí o no Ragnar Ragnar Ahí si Apresar con uno más Porque no se veía el foil con el protector Si o no Si la carta de verdad Que bonito Muevelo un poco Ahí se veía el fuego Si Fue con Mamuela Ahí si Porque no me dieron No pero lo mejor Lo mejor de la caja weón Por lejos El trauco Lo mejor weón No fue el hidracción Porque fue el trauco weón Pero salió con trauco weón Salió con trauco esa weón Salió con trauco esa weón Salió con trauco esa weón Salió con ensartable el árbol Es el sol elegido por el mamón y el trauco Ahí está Ya viejo Gracias, comparten el video Si vienen más Y más duelo Todo luego Muchas gracias cabros Nos vemos